¡Muy bienvenido Mariano! ¿De qué nos vas a hablar hoy? Bueno, tenemos aquí un planeta posiblemente el más querido por muchos de nosotros, no sé si por todos, pero por muchos de nosotros, de hecho, está acá la... Sí, la remera... Lo llevamos en el pecho y en el alma y en el corazón. El planeta hermano de la Tierra, ni más ni menos, vamos a conocer 7 maravillas marcianas. Esa es la propuesta de turismo interplanetario que tenemos para esta sección. Me encanta. Así que vamos a ir recorriendo estas 7 cosas que elegimos, obviamente que hay más en Marte, hay muchas cosas que uno podría contar, pero Marte tiene algunas características que son las más brutales, las más extremas en todo el sistema solar, empezando por la primera, estas maravillas que las estamos viendo en este primer plano. Esta es una imagen muy importante, muy famosa de Marte, tomada en 1976 por una de las ondas de NASA, la Viking 1, y lo que vemos en primerísimo plano en la zona ecuatorial del planeta aparece una especie de corte, ¿no? Sí, como una grieta. 8.000 metros, imaginarse eso. No existe nada así comparable en la Tierra ni en ningún otro mundo sólido del sistema solar. Y técnicamente, alguna vez se lo llamó un cañón, pero desde la geología planetaria se sabe que en realidad es un rift, que es una apertura en la corteza, algo que aquí en la Tierra pasa. En Marte el proceso empezó y se cortó en algún momento del remoto pasado, hace 3, 4.000 millones de años. Es como cuando hay dos placas tectónicas separadas. Exactamente. Es una tectónica que empezó y como el planeta se fue enfriando, se detuvo y quedó la corteza abierta, justamente en la zona del ecuador. Impresionante. Esta es otra perspectiva, el baliz marinero, es una imagen 3D, podríamos decir. ¿Es una foto también? Esto es una mezcla de foto y arte digital, digamos. Es una foto tomada desde arriba, por una nave europea, el Mars Express, que se modeló con la perspectiva como si uno estuviera sobrevolando para tener una impresión mucho más cercana. O sea, no es ficticia. En realidad es armada en función de lo que realmente la imagen muestra. Impresionante. Acá podemos ver la zona central de Valles Marineris, que tiene 600 kilómetros de ancho. Esos barrancos que les mencionaba antes tienen varios miles de metros, 6, 7 mil. Imagínense lo que es eso, ¿no? Y esto cruzando 4.000 kilómetros de largo en la zona ecuatorial de Marte. Porque, repito, esto es importante, no hay nada así en todo, no solo en Marte, sino en todo el Sistema Solar. Primera maravilla. Primera maravilla. O sea, si tenés 7 días para visitar Marte, uno le dedicás a... Esto sería lo primero que tenés que ver. Vamos a pasar a la segunda maravilla marciana. A ver. Vamos a ir a menor a mayor. Acá tenemos, yo los voy a dejar a ustedes a ver si notan algo raro. Hay como unas especies de tortas o lunares. ¿Son volcanes? Ah, yo pensé que eran cráteres. Bueno, en realidad esto es la zona de Tarsis, es una región volcánica extraordinaria, una gran elevación. Sí, y lo que noto raro acá, perdón, ya que preguntaste, es como esto medio azulado acá, eso... Bueno, eso tiene que ver con un poco el borde de la atmósfera de Marte. Claro. Marte tiene una atmósfera muy finita, vale la pena recordarlo. Claro. Menos de una centésima parte de la nuestra, hecha casi toda de dióxido de carbono. Bueno, esta región que estamos viendo se llama región de Tarsis, es una región muy elevada, más del Ecuador hacia el norte, donde hay cuatro grandes volcanes que se llaman Pavonis, Ascraeus y Arcia. Y este es el más importante, que tenemos allí arriba a la derecha, que es el famoso Monte Olimpo. Vamos a verlo en primer plano. Hay un Monte Olimpo en Marte. A ver, Monte Olimpo. Este es el volcán más grande de Marte, es el volcán más grande del sistema solar. No. O sea, de vuelta a Marte se anota un top one en las características geológicas extremas. Esto que están viendo acá es un volcán inactivo, se supone que está hace 20 o 30 millones de años apagado, pero tiene 600 kilómetros de base. Wow. Y una altura de 22.500 metros. Ah, es altísimo. Es altísimo. Fíjense que incluso, esto es muy interesante, el tamaño y la forma son muy similares a la República Oriental del Uruguay. ¡Ah! Es verdad. ¡No! Y hasta está como el río que está en medio. Exacto, estaría el río La Plata allí. El río La Plata al sur. Ahí está Montevideo, más arriba La Paloma, Punta del Este. Increíble. Este datazo me encantó. Es un volcán grande como un país hermano, así de simple. Y como pueden ver, la caldera, la boca está sellada, esto nos habla de un vulcanismo que ha cesado, pero los geólogos observando sus laderas y alrededores suponen que esto estuvo activo hasta épocas no tan lejanas, 25 o 30 millones de años. Volcán más grande de Marte, volcán más grande del Sistema Solar, atracción número 2 de este tour. ¡Ay, qué! O sea, Marte sigue ahí siendo mi preferido. Vamos a la tercera maravilla marciana. Acá tenemos un planiferio completo tomado por una sonda árabe que se llama Hope, Esperanza. Los árabes han puesto una nave en Marte en órbita hace un par de años. Y lo que quiero que prestemos atención es a una mancha clarita que está hacia la zona sur. Sí, punto a la derecha. ¿Qué es eso? Eso que vamos a decir se llama la planicia de Gelas, Elas Planitia. Uno, así por ahí no puede llevarse cuenta, pero estamos hablando de uno de los cráteres más grandes del Sistema Solar también. ¡Wow! Lo vamos a ver ahora en un plano de altimetría, en la imagen que sigue. Elas Basin es un cráter que tiene 2.300 kilómetros de diámetro. Es grande como toda la Argentina, aproximadamente, con forma medio oval. Es un típico cráter de impacto muy antiguo que ha sido rellenado. Y podemos ver aquí en el código de altura, está muy deprimido hacia abajo. ¿8.000 metros? Exactamente. Si vemos lo que sería la llanura circundante en la zona austral de Marte, esto se cae 8.000 metros hacia abajo. Esto nos habla de un impacto brutal que Marte sufrió en su infancia, como todos los mundos del Sistema Solar. Pero elas Basin nos habla justamente del cráter quizás más importante de Marte y cuesta encontrar en el Sistema Solar cosas como fosas de impacto de este calibre. La tercera maravilla marciana. Bien, bien, me está convenciendo de comprar el paquete de turismo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora con esto seguro que ya quedan convencidos porque vamos a conocer los famosos casquetes polares de hielo marciano. ¿Cuándo se descubrió más o menos? Esto se descubrió telescópicamente en el siglo XVIII, cuando los astrónomos comenzaban a desarrollar telescopios de cierta calidad, que veían como que Marte tenía un sombrerito blanco, en realidad dos, uno en el norte y uno en el sur, depende de la estación climática, porque Marte tiene estaciones, una se desarrollaba más que la otra, y básicamente es algo que podemos ver con telescopios aficionados. Es una primera característica que saltan a la vista cuando miramos con un telescopio, y obviamente cuando las naves espaciales se acercan, ahí tenemos... Perdón, ¿y tiene estaciones? Porque también tiene el eje un poco inclinado. Exacto, Marte tiene estaciones que duran entre 5 y 7 meses, el año marciano dura el doble que nuestro, por eso las estaciones también duran el doble, y está el eje inclinado a unos 25 grados, ¿no? Más o menos igual que la Tierra, más o menos. Por eso efectivamente Marte tiene estaciones, esto básicamente quiere decir variaciones de cuánta luz recibe cada zona, variaciones de temperatura, y fundamentalmente, y vamos a ver a un plano más cercano, el desarrollo invernal, este es un plano impresionante de la nave europea Mars Express, este es el casquete polar norte en invierno, donde alcanza el mayor desarrollo, aquí en invierno tenemos 130, 140 grados bajo cero, y este hielo básicamente es dióxido de carbono congelado, el aire se congela literalmente, cuando viene el calor sublima, y tenés esa transición estacional. Tenemos acá la quinta maravilla marciana, que es, para que tengan una idea, es la misma zona del planeta, pero fíjense que es la segunda lo que ha pasado. En junio y julio, es un mes de diferencia, la misma cara del Marte. ¿Y qué pasó? Se borró todo. Sí, qué pobrecito. Esto se llama las grandes tormentas de polvo, que son el fenómeno climático más importante de Marte, que no tiene igual en todo el sistema solar. Acá en la Tierra conocemos tormentas de arena, de polvo en los desiertos, pero las tormentas de polvo de Marte, que generalmente empiezan en verano y en el hemisferio sur, cuando el aire se calienta y choca con masas de aire frío, se levantan grandes corrientes de aire, a veces empieza en una zona muy puntual, y termina, a veces, como pasó en 2018, alcanzando una cobertura global, y todo el planeta queda envuelto en polvo. Ah, está horrible. ¿Es lo que le pasa a Matt Damon en The Martian? Exactamente, es atacado por una tremenda... Exacto, lo que aparece ahí es absolutamente verosímil. Que se queda varado en Marte. Exactamente, se queda varado en Marte y las tormentas de polvo... Bueno, esta fue la última grande que hubo en 2001, el planeta entero. Y esto también se puede ver con telescopios. Espectacular. Porque, de hecho, en ese momento Marte estaba bastante cerca de la Tierra, lo veníamos viendo, y de pronto, en cuestión de semanas, empezó como a borronear, y esto es algo que los astrónomos de hace mucho tiempo habían percibido. Vamos a ver la imagen que sigue, que es como lo veía el famoso robot Curiosity. Fíjense con el correr de los días, los días en Marte se llaman Sol, vamos a aclarar. Sol 1, Sol 2, según cuando... Qué confuso. Claro. Y fíjense, el Sol 70, el Sol 2, o sea, pasaron 15 días... Mirá. ...como un robot ubicado en la superficie fue testigo de una tormenta de polvo y la opacidad del aire. Mirá. De izquierda a derecha, acá ya no se veía nada. Si vos estabas acá en Marte, directamente era como estar en la niebla más espesa... Tremendo. Claro. ...que te imagines de la Tierra. Esto es algo muy habitual en Marte, no a escala global, pero Marte se especializa en tormentas de polvo. Esto es como lo hubiéramos visto nosotros parados en la superficie. ¿Qué serán estas dos especies de papas golpeadas de gran escala? Estas son lunas de Marte. Estas son las dos lunitas de Marte. Ah. Fobos, el más grande, 27 kilómetros de diámetro. Deimos, la más chiquita, 16 kilómetros, estamos hablando del eje principal porque son totalmente deformes. Son lindas, me gustan. Sí, son simpáticas, digamos, no tienen ni comparación con nuestra luna, que mide casi 3.500 kilómetros y es una señora bien redondita, hermosa. Pero esta realmente es... Muchos calculan en astronomía planetaria que son dos asteroides capturados por la gravedad americana. No nos olvidemos que después de Marte viene el cinturón de asteroides, así que probablemente hayan sido... El caso de Fobos, por ejemplo, es muy loco porque en 7 horas da una vuelta a Marte. Está muy cerquita. Ah, rapidísimo. Muy cerquita. Y se ve, o sea, si vos estás en Marte, el curioso... Lo ves pasar 3 veces por día. Ah, qué copado. De hecho, gira mucho más rápido que el planeta, entonces sale por el este y se pone por el este. Guau, de vez de por el este es un montón. Claro, porque está... ¿Y qué tamaño tiene aparente? Bueno, vamos a ver un eclipse en Marte. ¡No! ¡Ay, es emocionante! No te puedo creer. Esto es en tiempo real, tomado por el robot Perseverance, que es uno de los que ha llegado recientemente a Marte. ¡No! No, no, no. El que está desfilando ahí es Fobos. Es muy emocionante. Que más o menos tiene un medio, bueno, medio diámetro solar, digamos, por decir, unos pocos minutos de arco. Eso está en tiempo real, así de rápido pasa delante de nuestra estrella. Va rapidísimo. Hay que parárselo. Y fíjense que es un eclipse, digamos, parcial, ¿no? Porque Fobos es muy chiquito y no llega a tapar completamente a la imagen de nuestra estrella. Esa es una casualidad terrícola, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que en la Tierra el Sol y la Luna son casi del mismo tamaño, ¿no? Pero qué emoción, no puedo creer que captemos estas imágenes. Ahí está. Sí, sí. Y es impresionante porque es la primera vez que se toma con tanta nitidez, ¿no? Esta es una imagen del año pasado, ¿no? Pero en Marte, como en la Tierra, no podés mirar el Sol de frente, ¿no? En Candila, pero en Marte el Sol brilla más o menos cuatro veces menos que acá. Cuatro veces menos. Cuando vayamos de viaje con Mariano me llevo el antejo que me compré para el eclipse acá. Ahí está. O sea, tenés los antejos para los eclipses. Nos queda una sola cosita. A ver, la última maravilla marciana. La última maravilla marciana. La séptima. No, no. Me lo vendió. Quiero comprar el paquete. Bien. Esto tiene mucho que ver con el pasado y el presente de Marte. Esto que estamos viendo acá son antiguos ríos. Antiguos ríos. Wow. Más que una red enorme de ríos, ¿eh? Un delta completo, podríamos decir, y como si fuera, no sé, imaginémonos el río Paraná y el Uruguay. Marte está repleto de este tipo de marcas. Hace más de 55 años que hay una vez que visitan el planeta y se han cansado de encontrar. Esta es una imagen muy impresionante de la sonda europea Mars Express, que está hace como 20 años allí. Y es una de las más nítidas que nos muestran los antiguos ríos marcianos, que se calcula desaparecieron hace unos 3.500 millones de años. Wow. Y que nos está hablando las claras de un pasado muy distinto. ¿Ríos de agua? ¿De agua? Agua líquida, efectivamente, que fluyó. Vamos a ver otra imagen ahora. ¿Qué pasó con ese agua? ¿Dónde fue a parar? Ese agua se perdió junto con toda la habitabilidad del planeta. Marte era un planeta templado, con atmósfera gruesa. Digamos, todo esto lo deducimos porque hubo ríos. Claro. Si hubo flujos de agua líquida y ahora eso es imposible, por la baja presión atmosférica, entre otras cosas, es porque el planeta fue diferente. Fue diferente. Tuvo ríos, tuvo una temperatura templada, probablemente entre 0 y 10 grados. Que es muy bueno para un planeta que la media que tiene es menos 60 ahora. Un campo magnético que se fue perdiendo, que protegió una atmósfera que también se fue perdiendo. Y todo el planeta dentro de una lenta decadencia en los últimos miles de millones de años, cuyos vestigios hay que encontrar a modo detectives. Esto que estamos viendo acá es la última imagen. Estamos viendo un río que aparece arriba a la izquierda, que desemboca en un cráter que fue un lago. Es verdad, se ve así como va dándola. Increíble. Este es el Cráter Jezero, que es donde está en este momento el rover de NASA Perseverance. ¿Hasta ahí? Les voy a mostrar exactamente dónde está. No se lo ve acá, pero está en esta zona donde están los sedimentos, el delta, que ese río generó. Claro. Y el robot anda por acá y va a meterse por ahí porque la idea es tomar muestras. De hecho, lo está haciendo, porque ahí hay posibilidades importantes de encontrar vestigios de biología marciana, al menos primitiva. Claro. Entonces, es un blanco muy interesante. Jezero es un cráter de 45 kilómetros, alimentado por ese río que lo desembocaba. Y bueno, obviamente todo está seco. Me parece una buena manera de cerrar estas siete maravillas marcianas porque nos lleva a algo importantísimo a Marte, un planeta que fue mucho más parecido a la Tierra de lo que es ahora, incluso con chances de biología. No, espectacular. Espectacular. Una maravilla más impresionante que la otra. Queremos ir estos siete días a una semanita a Marte para poder visitarlas a las siete. Un día para cada cosa. Bueno, Mariano, gracias como siempre. A ustedes. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. Quédense. La Liga de la Ciencia es alfa, es veta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Hay un portal. Hay un sitio. Hay un canal. Donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. TodoCiencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia.